La gente sigue diciendo que yo no soy de campo. Uno tiene que ser a todo terreno. Hoy ya me encuentro en el oriente y quiero mostrarles la diferencia de cómo se ordeña vaca aquí en el oriente y allá donde yo vivo, en el campo, en la costa de Ecuador. Ya voy a soltarlo para llevarlo donde está la mamá, para que mame y la mamá pueda aflojar leche. Como el chivo está grande y ya maman súper rápido, hay que cambiarle las tetas rápidas, eso sí es igual que allá. Uy, si va más rapidísimo, me deja seca las tetas rápidas. Y aquí ella me está ayudando porque es un poquito diferente como allá donde yo vivo, entonces tengo que ver que ella me ayude para ver cómo es que hacen aquí, para ir aprendiendo. Uno tiene que ser a todo terreno. Sí, pero la gente sigue diciendo que yo no soy de campo, gente, yo no entiendo. Ahí ya le está amarrando las patitas, es por si acaso alce la pata, nos llega a patear o nos puede virar el tacho en el que vamos a ordeñar, que es este. Tuvimos suerte porque está blandito. Ya les muestro, ya hemos terminado de ordeñar, esto es todo lo que hemos ordeñado, ya tenemos para tomar con una tacita de chocolate, delicioso. Después de haber ordeñado, le soltamos la pata con confianza. Aquí lo chiquito. Miren, ya solita sabe dónde ya está la paja, a ver. Ella me va a enseñar cómo la amarra, porque si no después se vaya a soltar y cuando ya venimos a ver ya no está. ¿Puede razón? Nosotras ya le decimos el amarrado de patita de puerco. Bueno, hay algunos que nos ayudemos. Aprendido. Nos toca a nosotros aprender lo que nos enseñó. Vamos a hacer el... Ya me olvidé. Que más tarde venga a buscar la vaca y no esté por mi culpa. Se hizo un buen trabajo. ¿Qué tal quedó? Bien, ahí empezó. Hemos aprendido algo nuevo y eso es lo bueno. Y ahí quedó. Y el ternarito pues ya va a terminar de mamar la leche que quedó allá. Para que aprovechen esa paja porque se ve que está verdecita. Y vámonos para acá. Y aquí ya estoy tratando de hacer solo porque ya vi allá. Entonces es fácil de aprender las cosas que le gustan. También haciendo mamar el chivo. Para que la vaca empiece a aflojar o a soltar. No sé cómo dirán ustedes. Leche. Y ardeñar. A sacar se ha dicho... Yo aquí tranquilamente ordeñando el ganado que no tengo. Y que tal vez nunca tendré. Bueno pues, ya he terminado de ordeñar. Y ahora sí, ya estoy listo para que la señora Hilda me mande un día a postear las vacas. A ordeñar o a cambiarlas de lugar. Cuando sea. Porque aquí hay que cambiarlas todos los días de lugar. En la mañana y en la tarde. Y les digo algo. Pues cuando vienen así tienen que tener confianza. No confiarse del 100% pero tienen que brindarle confianza a la vaca. Y ustedes mismos también tenerse confianza. Porque ella a veces con todas las personas me dicen que no es así de relajada. Pero como yo vine con un poco de confianza y mostrándome un poco seguro. Este, ella está bien relajada, tranquila. Se siente confianza también. Tanto como nosotros y ella con nosotros. La verdad es que la diferencia no ha sido casi mucha con la que la hayan. Lo único aquí es que tenemos que cambiarla de lugar. Como ya les dije, en la mañana y en la tarde, todos los días. ¿Se aguanta? Yo como que no confío. Jálale así. ¿Cómo le tienes? ¿Con toda mi fuerza? Sí. Si es que con toda su fuerza aguanta así. Si no tiene que buscar otra. Está durísimo la verdad. Y así es como hemos hoy día aprendido a ordeñar vaca aquí en el oriente. Que es un poquito diferente a la costa donde yo vivo. Y de verdad que me ha gustado muchísimo. Y más que todo aprender cosas nuevas. Ella no se ordeña pero sí hay que mudarla todos los días también. Porque como si ella se ordeñara. Y hemos terminado la mudada de vaca hoy día. Gracias Chavo por grabarme. Y gracias vaquita por haberte dejado ordeñar. Con este video. Pues nos vemos hasta un próximo video. Chau.